No juzguemos y no culpemos ni miremos mal al que dio positivo. No es lindo que nos informen que somos COVID positivos porque creemos que vamos a ser uno de esos que termina en terapia muy mal. Entonces, cuidemos mucho lo que decimos y nadie busca contagiarse del COVID. En todas las ciudades algún caso hay o hay en alguna ciudad cercana, con lo cual pensemos que el que está delante mío tiene coronavirus. Eso significa y es muy importante que nos alejemos dos metros, que no compartamos un mate, un cigarrillo, un abrazo, un beso, ni una botella, ni nada que haga ese contacto estrecho que estamos muy acostumbrados, aunque sea hasta que llegue la vacuna si podemos. Y la otra, muy muy importante, es que el que sea positivo, que aunque haya hecho algo que no se debía, que por favor nos cuente con quién estuvo, porque esa es la mejor manera de frenar la cantidad de contagios que pueden seguir habiendo.